Baby, lo que siento no lo puedo negar El fuego por dentro aumenta más Me hipnoticé, no me puedo mover No, contigo llévame Empezamos despacio Y luego respiro Volamos alto Dame un poco más Mi cuerpo lo quiere Y el ritmo lo tiene Mi corazón palpita solo por ti Tu cuerpo lo quiere Siento el ritmo en ti Mi corazón palpita solo por ti En ti no dejar de pensar Lo que contigo me encanta estar Es que yo te quiero solo para mí Para mi corazón, para mí, tan solo por ti Me siento tan libre Cada vez que tú me tocas así Tú tienes el poder de hacerme enloquecer Quiero un poco más Empezamos despacio Y luego rápido Volamos alto Dame un poco más Mi cuerpo lo quiere Y el ritmo lo tiene Mi corazón palpita solo por ti Tu cuerpo lo quiere Siento el ritmo en ti Mi corazón palpita solo por ti Y ahora por ti no dejó de pensar Y ahora por ti no dejó de pensar Y ahora por ti no me encanta estar No puedo negar Mi cuerpo lo quiere Mi cuerpo lo quiere Y el ritmo lo tiene Mi corazón palpita solo por ti Tu cuerpo lo quiere Siento el ritmo en ti Mi corazón palpita solo por ti Y ahora por ti no dejó de pensar Al amable contigo Al amable contigo Me encanta estar Es que yo te quiero solo para mí Mi corazón palpita solo por ti Mi corazón palpita solo por ti Mi corazón palpita solo por ti Mi corazón palpita solo por ti